Fuimos tú y yo, desde que nos vimos por vez primera Nos juramos amor la vida entera, y nadie puede separarnos Siempre tú y yo, este amor nos encuentra donde quiera Lo que hacemos no lo hace cualquiera Nena, nadie puede separarnos, por eso digo Aunque el mundo quiera destruir nuestra unión Aunque tus padres no entiendan esta relación Aunque quieran que me olvides y me dan presión Tú eres mía, mía, mía nada más Aunque te quieran dañar la mente Y te digan que parezco un delincuente Nuestro amor no muere aunque quiera la gente Eres mía, porque yo soy el que soy Aunque el mundo nos tire Aunque quieran que me olvides Tú eres mía y nada más Tú eres mía Aunque tus amigas te mientan Aunque tu papá se resienta Nena, yo soy el que soy Tú eres mía y solo mía y tú no me lo decías Cuando yo te lo hacía terminábamos de niña En el pan, pan, con el racatán, pan Y tu madre y tu padre te buscaban con la police Y tus amigas envidiosas no querían saber de mí En un tatuaje firmamos nuestro amor con coraje Sin importarnos el mundo, la cultura y los chantajes Sabes que como yo no hay no y como tú no hay ninguna Tú eres la mágica, la única que me lleva a la luna Báilala, 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 báilala Báilala, 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 báilala Báilala, 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 báilala Que cuando quiera me la llevo yo Eres mía, aunque el mundo nos tire Aunque quieran que me olvides Tú eres mía y nada más Tú eres mía Aunque tus amigas te mientan Aunque tu papá se resienta Nena, yo soy el que soy Tú eres mía, mía, mía Y no te comparto con más nadie Contigo me pierdo pa' la calle Sin darle explicación ni detalle Aunque muchas se pongan en este mundo Pretendo amarte, baby, cada segundo Es que somos como Bonnie and Clyde Báilala, báilala, báilala Báilala, báilala Que cuando quiera me la llevo yo Es que somos como Bonnie and Clyde Aunque el mundo nos tire Aunque quieran que me olvides Tú eres mía y nada más Tú eres mía Aunque tus amigas te mientan Aunque tu papá se resienta Nena, yo soy el que soy Este es un 더 para la historia El monstruo, el cantautor Mikey perfecto Desde que hace chico jefe De Puerto Rico Un mega extremo, you know me? Los más duros del distrito Esto no se da todos los días Dímelo Kiki Esta es la vieja escuela Trayéndote algo nuevo pa' tu oído Dímelo Rancó Kiko Kiko Yo soy el Yo soy el Yo soy el Funtos Characl Var È Gracias.